Música 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 Oye, te llamo, no? Habla contigo por teléfono Oye, te esta cagando Encima agarra y puta la caga ahí en Chile Me caga a mi Cálmate, cálmate Oye, cálmate mano ¿Tienes tu lucha si o no? Sí, claro Entonces, ¿por qué te estas quejando? Es que se queja de mi De que tengo que merecer los negocios Que tengo que ser tipo Oye, no estoy saliendo el pincho El dice que por sus negocios estamos llegando adelante Ha sido nuestra lucha la que pasó la siguiente ruta, no la suya Sus negocios no tienen nada que ver Nosotros somos los que estamos triunfando Es más, es más No te llega el pincho de que te este mirando por encima Bueno, por debajo del hombro Porque, el dice que Tú no podrías ganar Es por tus movidas por las que ganas Nos estas desmereciendo ¿Qué chucha se cree? Respira Ya Yo tengo mi lucha con Alex Y ya No me interesa nada más Tu deberías hacer lo mismo Pero, pero huevón Mira Ahí esta tu huevada de vamos Treinta a veinte El negocio Quita tu huevón No te vas a quitar huevón No te vas a quitar huevón